A un año de su creación, la Unidad Especial de Patrullaje de la Policía de Mendoza con Asiento en General Alverde ya cuenta con un espacio propio. Este está emplazado en el predio enorme ubicado en el acceso este donde se ha recuperado el espacio que era la ex fábrica SPAT. Actualmente ya están funcionando aquí también los talleres municipales, lo hará a futuro la Universidad Cooperativa y a partir de ahora la web. Este espacio se logró mediante un convenio entre el gobierno de la provincia, el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de General Alverde. Esto se inició allá por el 2014, en el mes de mayo, donde en una incisión unánime entre el Ministerio de Seguridad, con el doctor Leonardo Comperatore y también con el señor Intendente del municipio, el ingeniero Juan Carlos de Paolo, se veía la necesidad de crear la Unidad Especial de Patrullaje en General Alvear. En este momento contamos con 34 efectivos, han llegado 3 efectivos nuevos de la ciudad de Mendoza. Y bueno, la función en forma permanente es la prevención del delito, patrullaje en forma permanente en todo el sector de lo que es General Alvear y BOE. Era una vieja fábrica abandonada, donde el municipio lo ha recuperado, más allá de que lo está reacondicionando. También parte de ese gran edificio se va a instalar la UACOP, que es la Universidad Cooperativa de General Alvear, que ya las obras están avanzando. Y es positivo, es positivo, porque todo lo que va sumando en cuanto al tema de seguridad, le brinda mayor confianza a la ciudadanía. Y así también podemos determinar que los delitos, en algunos casos, sobre todo los fines de semana, han disminuido.